¡Suscríbete al canal! Presentan las demos de sus juegos para que la gente los pruebe, añadir a la lista de deseados, etc, etc ¿Vale? Es como un escaparate que ofrece Steam a todos los estudios indies y juegos indies que están por salir Pues para darse a conocer, ¿Vale? Podéis probar cientos de juegos, yo durante toda la semana, ¿Vale? Es de... a partir del 20 de febrero, 21 de febrero, hasta el 29, si no me equivoco, creo que una semana entera o poco más Eh... os estaré trayendo todos los días hasta dos o tres demos de todos estos juegos, ¿Vale? Para que los conozcáis, los añadáis a la lista de deseados y posiblemente hagamos también un top al final de semana Quizás de sábado o el siguiente, hagamos un top de los que me han parecido los mejores, ¿Vale? Así que nada, vamos a probar de un living Somos un negromante y tenemos que arrasar con el mundo con un ejército de no muertos Creo que tiene conceptos roguelike, RPGs, está bastante bien, ¿Vale? Lástima que no se puede jugar en otro idioma simplemente en inglés, por lo cual algunas cosas supongo que no nos enteraremos Pero bueno, es la demo version Somewhere Nosotros El pixelar es precioso, ¿Vale? Yo ya lo adelanto, es precioso Los glifos todavía se queman delante de mis ojos Que estaba casteando, ¿No? ¿Dónde estoy? ¿Por qué hace tanto daño? La voz El primer paso hacia un futuro más brillante, ¿No? Intentado otro, no sé qué Vale, movimiento, podemos hacer un dash Que debe tener una especie de cooldown Podemos pegar Vale ¿Guapo? ¿Esto qué es? Nada Ah, puedo atacar a los enemigos, vale, perfecto Bien, me dejan almas Ah, los levanto, ¿Eh? Ahora estamos hablando Recuerda para qué es la gente Foder, no sé qué es foder, ¿No? Foder Vale Lo que toca hacer es matar a la gente y levantarla, ¿No? O sea, yo por mí mismo puedo pelear Pero digo yo que lo más conveniente Entiendo que lo más conveniente es levantar, ¿No? Cadáveres Y lanzarlos a la batalla, ¿Puede ser? Les doy una orden Les doy la orden de atacar Sacrificing, vale ¿Gastarás algo de fuerza vital en las unidades que destruye? Vale, ok Y lo levanto Ahora tengo un clérigo, ¿No? Rise and sacrifice the cleric of solar to heal the necromancer and the horde ¿Cómo lo sacrifico? ¡Anda! Ok, ¿Esto qué es? Esencia de sangre Blood tight, level 1 Coste ¿Qué hay que hacer? No sé muy bien que he hecho Llena un espacio vacío de la barra de vida Filactería Te permite tener una chispa vital más Cuando se pierde una chispa de vida Levanta la desolación, algo así Ignorando la resurrección del grupo Vale, no me entero muy bien Porque como está en inglés Hay cosas que no me acabo de enterar, ¿Vale? Soy bastante imbécil Soy el negromante, no sé qué, vale Magical resource, vale Huesos, sangre y ecos Son los tres recursos principales Vale, hay suficiente sangre aquí para activar esto Ah, de la sangre invoco los coágulos estos Míralo, huyendo Matadle ¡Acabad con su vida! Está guapo el concepto Pobrecillo Ah, puedo pegarles a mis colegas Está guay el concepto, ¿Eh? Routing Reduce la vida de los no muertos Ah, vale Se van como muriendo, ¿No? Entonces, los sacrificas Para curar a tus colegas Puede ser Se van como pudriendo Mis unidades Puede ser Míralos ardiendo y huyendo ¡Eh! ¡Protegedme! ¡Protegedme! Salid de ahí, salid de ahí Ya me encargo yo No os preocupéis Bueno, me cuesta un montón Tanto guapo, ¿Eh? Mira, tengo arqueros ahora O sea Entiendo que mis unidades Se van como pudriendo ¿No? ¡Eh! ¡Eh! Mira los perretes Como saltan Pero les falta un poco De iniciativa, ¿No? No hacen nada Se quedan mirando Siento que mis tropas Se quedan como mirando Deberían tener un poquito También de De libre albedrío ¿No? Hostia, que guantas Me han dado Espérate, vamos a levantar esto Coágulos de sangre Hay que matar al clérigo, ¿Eh? Dios, me estoy muy... Me matan, me matan, me matan ¿No? Ay, no tengo... Espérate Me revientan, ¿Eh? Me han hecho polvo, tío Es que mira Hay unos que no hacen nada, tío Míralo Es que hay unos que no hacen nada Bueno, ¿Me seguís o...? ¿Qué pasa? Not enough Reconozco este lugar Vale ¿Por qué no vienen conmigo? Ahora Venga, atacad Pero porque algunos no hacen nada Están buggeados Eh, ¿Una poción? ¿Esto es una poti? No tengo ni idea Bien, ahora sí atacáis, ¿No? Vale, levantamos más Habrá que ir por ahí, supongo Mira cómo arden Mira cómo arden Atacad, atacad, atacad ¡Wow! Los he perdido todos Los he perdido todos, tío Me muero He perdido todas mis tropas ¿Puedo ganar yo así? No lo entiendo, eh Es que ¿Por qué mis tropas no hacen nada? Filo de la inmortalidad Ah, vale Igual había que morir, eh ¿Tú quién eres? Señor Has sobrevivido ¿Has visto a los otros? Vale El ritual, no sé qué Bla, bla ¿Qué es esto? Bienvenido a la versión demo del juego Ok Estás dentro de la ciudad de la negromante En la versión final Podrás desbloquear nuevos hechizos Runas de sacrificio para los muertos Mejorar poderes del negromante Para la versión demo Eh, ya tienes algunos hechizos Y runas de sacrificio desbloqueadas Además de los siguientes poderes Eh, sacrificio devastador Beneficio dual Bla, bla, bla Ok Todo esto está bloqueado, ¿no? Exotic, no sé qué Bla, bla, bla Esto es como el árbol de talentos ¿Puede ser? Todo esto está bloqueado Y no tengo nada, eh Vale, supongo que ahora tengo que hacer runes Para conseguir esas almas Y con esas almas Poder mejorar cosas, ¿no? De un living Burial Isles A ver Eh, un poder Hexbolt a nivel 2 O Hordewilder Banner Conjuró un tótem de resistencia de daño 5 de fuerza vital No tengo de esto, ¿no? Eso es un hechizo Conjuró un tótem Que reduce el daño recibido Pero puedo mejorarme esto realmente Upgrade Esto hace daño a lo largo del tiempo Level 2 Supongo que hace más daño, ¿no? Quito súper poco, eh Vale ¿Le atacáis? Vale Le atacáis todos Bien Bien ¡Hostias! ¡Pumas! Vale Ahora sí están atacando mis tropas Ahora sí atacan Y encima atacan a los cercanos Vale Vale Ahora sí veo que mis tropas hagan algo, tío Sin necesidad de que yo les dé órdenes Vale Así me gusta, así me gusta Así me gusta, chicos Iniciativa, coño Es lo que yo quería Que tengáis iniciativa Eh, un cofre ¿Qué me ha dado? Dinero, ¿no? Atacad, atacad ¡Pumas! Los que estén a punto de morir Los puedes explotar Y liberan como un ataque especial Vale Nace ¿Veis? Ahora mis tropas Sí tienen iniciativa, tío Ha costado, eh Matada a ese, coño Bueno, tirad para adentro, ¿no? Luchad Luchad por... Uh, ¿qué es esto? Diez Ah, diez almitas para mejorar, ¿no? Hmm, creo que aún les cuesta Aún les cuesta tener iniciativa, ¿no? Por lo que estoy viendo ¿Qué me han hecho? Joder, qué hostia me meten, tío No me doy ni cuenta cuando me lo tiran No tengo energía, ponía Venga, chicos Atacad Para queirad un poco, ¿no? No voy a estar aquí siempre ¿Qué me ha pasado? Bueno, seguidme, ¿no? ¿Atacáis? ¿Sin necesidad de que yo os diga nada? ¿Atacáis o qué? Se me ha ido una chispa vital, puede ser ¡Coño! Mucha peña Tengo muy pocas unidades ahora, ¿eh? ¡Eh! Vale Recupero parte De todo lo que he perdido Eso se va a abrir, ¿no? Puede ser que el mapa sea procedural Infinito Y es hasta donde llegues ¡Joder! ¡Cuánto clérigo! ¡Chicos! Salid ahí, salid ahí Que os quemáis Vale ¿Qué es esto? ¡No te creo! ¡Era una trampa! No tengo suficiente fuerza vital, ¿no? ¡Buah! Los pierdo todos Esto es muy difícil He levantado 130 no muertos Es muy difícil Porque no sé si es que está bugueada La IA de mis muertos ¿Sabes? A ver Ah, vale Esto ya Vale ¿Habrá algo más por aquí? Son mejoras y cosillas, ¿no? Pues eso No sé si es que está bugueada La IA de mis tropas O es que tienen cierto cooldown A la hora de atacar ¿O qué? Pero es que yo noto Que se quedan tontas ¿Sabes? Noto que se quedan A tontas Perdidas O sea, que se quedan así Mientras a los campesinos Les pegan Entonces tengo que estar Spameando el click derecho Para darles órdenes Pero no debería, ¿no? O sea, me refiero Mis tropas deberían estar A mi alrededor Y atacar a lo que me ataque a mí O eso O no he entendido del todo El concepto del juego Pero oye, me ha gustado mucho El pixelar es muy bonito Y creo que tiene mucho potencial Sobre todo porque Hombre, cuando lo comprendas, ¿no? Y hagas más daño Y... Levantes tropas diferentes Cómo las combinas Cómo utilizas la habilidad Que tienen cuando les explotas Porque creo que los esqueletos Cuando les explotas Cubra a tus aliados Los arqueros Creo que les explotas Y sueltan flechas A los enemigos, ¿no? Los perros no sé muy bien No sé, estoy especulando, ¿vale? De lo que más o menos Me di cuenta Lo que sí he visto que A ver, es muy poco práctico Luchar con el necromante O sea, tienes que luchar Con las tropas Pero veo que a las tropas Les falla un poco el IA ¿No? La inteligencia Pero oye, lejos de ahí Oye, parece un juego Muy divertido Muy bonito Además, un roguelite Que aquí los roguelites Sabéis que no nos gustan nada Y poco más Os dejaré la demo En la descripción Si lo queréis probar vosotros Y ahí me explicáis Un poquito en qué he fallado Y nada más Tenéis también en la descripción La promo, ¿vale? De Rise of Legends Para que os bajéis el juego En algún dispositivo Móvil, PC, tablet Lo que queráis O en todos Cuantas más veces lo hagas Más probabilidades tienes de ganar Pasarte el tutorial Es importante pasarte el tutorial Y poco más Chicos, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao